Para esta competencia que parece un juego de final, Mr. G. Sí, señor. Empezamos en la cuenta de 3, 2, 1... Va Sebastián y Gino, frente a frente, pasaron por la piscina. Esta competencia es al rojo vivo. Ahora pasan por la telaraña. Vamos a ver si sale. Toma ventaja el tiburón. Ahí está. Intentando subir el tiburón. Vamos, tiburón. Se impide un poquito Sebastián. El tiburón tratando de sartear. Todas las cintas. Un juego muy complejo. Está igualando Sebastián. Está pasando durante. Vamos, tiburón. Va Sebastián. El tiburón que reacciona. Eso, tiburón. El tiburón que se la juega. Ahí está pasando. Ica, ica, ica. El tiburón no se pica. Vamos. Sebastián que queda mal enganchado. Nuevo Irán por las llantas. Pasa el tiburón. Ya. Va a subir. Va Gino a hacer esto. Sebastián. Va a intentar levantar rápidamente la llanta. Gino. La tiene Gino. 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 ¡Gino! ¡Esta llanta! Fala.